Hola a todos, con este video quiero que veamos evaluación de flujos incrementales o de flujos diferenciales. Este punto surge a partir de que cualquier empresa va a llevar una sola contabilidad. Y esa contabilidad va a describir o va a intentar describir la realidad económica de la empresa. Realizar una evaluación implica realizar una proyección hacia adelante que va a tener como punto de partida la situación actual. Proyectar hacia adelante ya es una dificultad en sí porque no sabemos qué puede ocurrir en el futuro. Pero además hay que agregar que en algunas ocasiones las empresas no buscan sólo evaluar el negocio, sino evaluar posibles mejoras o proyectos. Para estos casos, la práctica habitual sugiere la construcción de un escenario sin proyecto y compararlo con la situación con proyecto. Acá tenemos un ejemplo sencillito. En la tabla de arriba es la situación sin proyecto. Tenemos el flujo de fondos proyectados que empieza hoy y sigue 5 años más. En el año 5 tenemos un valor terminal. Cuando veamos evaluación de acciones vamos a discutir un poquitito más qué significa esto. Tenemos un factor de descuento construido a partir de una tasa del 15. Esto es 1 más el 15% elevado al periodo correspondiente. El valor actual como división entre el flujo de fondos proyectado y el factor de descuento. Y por último un valor actual total sin proyecto de 5.274. En la segunda tabla tenemos la situación con proyecto. O sea, se introduce esa mejora. Hoy partimos de 500, pero el flujo de fondos es a partir del próximo año distinto. Tomamos la misma tasa de descuento, por lo tanto el mismo factor de descuento. De nuevo realizamos la división y llegamos a un valor actual total con proyecto de 5.834. Por último, restamos el valor actual de la situación con proyecto y la situación sin proyecto. Esto da una diferencia de 560. Este ejercicio se podría complejizar un poquitito más porque el proyecto podría afectar no solo al flujo de fondos, sino también a la percepción de riesgo. Con lo cual la tasa de descuentos podrían ser distintas en un caso y en otro. Este ejemplo también es una simplificación donde en la situación con proyecto todos los flujos de fondos son iguales o mayores a la situación sin proyecto. Pero posiblemente introducir un proyecto cueste dinero y en alguno de estos flujos de fondos el valor sea inferior a la situación sin proyecto. Lo que se pretende mostrar con este ejercicio es que como las empresas tienen una sola contabilidad que a priori define una situación dada hoy. La introducción de una mejora de un proyecto alternativo, etc. exige la construcción de un escenario sin proyecto, o sea, proyectar la situación actual, compararla con la situación modificada y luego realizar la resta de los dos valores actuales. Gracias.